Bueno, los perros no son peluches y necesitan que los niños les dejen descansar. No siempre lo hacen. Hay por ahí un estudio muy interesante que analiza la relación entre los niños y los perros de la casa. Sí, es curioso. Lo han hecho en la Universidad de Viena. Han estudiado, lo que han estudiado concretamente es la supervisión de los padres de niños menores de 6 años que viven con un perro. Si vigilan, si no vigilan y qué les dejan hacer. Y dicen que la mitad de esos padres dejan que los niños jueguen con el perro o se le tiren encima cuando les da la gana. Y que están muy pendientes de los niños cuando el perro es de un desconocido, cuando van a casa ajena o cuando van por la calle, pero se descuidan completamente cuando el perro es suyo. Nuestro perro nunca se va a enfadar, así que el chaval puede montar a cabañito encima, tirarle de las orejas, tirarle de la cola, que para eso está el bicho. Bueno, pues el animal sufre y además puede volverse peligroso. Hemos llamado a Enrique Solís, que es educador canino, es director del Leal Can a diestra perros, y nos cuenta que la clave es no pensar que son mascotas, sino que es un miembro más de la familia, que tiene necesidades. Claro. Y que hay que enseñar a los niños, que tiene que respetarla, por mucho que se quiera el crío divertir. Si lo hace cuando el animal está descansando, se va a defender y puede generar situaciones peligrosas. Y como se defiende a veces haciendo señales, que el niño a lo mejor no interpreta, porque se relame, gira la cabeza, intenta comunicarse con él, haciéndose señales de calma o apaciguamiento. Pero si el niño no le interpreta, después pasa al siguiente escalón, que es gruñirle probablemente, y si sigue apretándole, pues puede llegar a marcarle. A los padres normalmente les sorprende que un perro marque a su hijo, o que le llegue a utilizar la boca con ellos, pero si no controlan estas interacciones, es bastante normal que el perro pueda llegar a hacerlo de esta manera. Que hay que estar pendiente, vamos. Que hay que enseñarle al niño a relacionarse con el bicho. Exacto. Que no es de peluche. Que es un ser vivo.